Una conjunción de ideas, de colores, de sonidos. Para mí es como un viaje, cada tema es como ir a un lugar diferente. Es un experimento, un experimento. Es una herencia que nosotros recibimos. Hagamos lo contrario para sacármela de la cabeza. Olvídala. Nosotros venimos de Sudamérica, el último país de Sudamérica. El más delgado de todos se llama Chile. En Chile existe un tipo de música que es la música que comparte también Argentina, Bolivia, Perú. En fin, Venezuela, toda Latinoamérica. Hacemos una música que toma también otras músicas. Como la música de historia de nuestra cultura occidental, la música clásica. Y en fin, un poco también del jazz, del rock también. Somos ocho compositores que cada uno llega con su idea, con su forma de ver la música y expresar la música que tiene dentro. Y en fin. Sólo, un poco de música y expresar la música que tiene rica y expresar la música y expresar la música, Y en fin, una música que está mejor. Son y un poco de música que es una música que nos han visto. Y eso es una música que está muy importante. es como la propone en primer lugar el compositor se monta de esa manera y a partir de eso yo creo que empieza un trabajo colectivo de aporte de la demás gente y 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 los procesos son los más entretenidos estamos siempre en eso en un proceso en un proceso en el cual el resultado el resultado final no lo sabemos pero siempre estamos teniendo resultados ¿no? como ha sido toda la historia musical y y y y y y bueno cada tema es un estilo diferente es como un lugar especial específico y va va recorriendo varios lugares del mundo a mi parecer es lo que me imagino es desde el sur de américa hasta hasta el oriente llega a veces el altiplano que se yo y 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 yo creo que lo que importa es que es que el concepto se desarrolle porque la idea la idea comenzó y se está desarrollando y yo creo que va a seguir desarrollándose incluso no sólo por este grupo sino que yo creo que por otros grupos también que van a recoger ese concepto y lo van a seguir desarrollando a través de la historia de nuestro país.